Hola mis amigos de Mis Mascotas TV Hoy estoy aquí relajado Con mis guacamoyes azules Bonitos, ¿verdad? Como pueden ver, miren Este es mi guacamayo Es el más mimado Tengo el lembrito en la parte de abajo No son asustados Hay que tratarlos Miren Si ven el lembrito como camina Muy lindos, ¿verdad? Les espero en el próximo video